Vamos a cantar Porque en impacto Están los grupos y solitas De la música caliente Que se escucha en el surente Dime tu ritmo Con la música de Peggy Tus videos favoritos Que te ponen en el ambiente Con impacto musical Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a gozar Bienvenidos 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 Bienvenidos